Estamos en El Hijo Pyme, una feria promocionada por Cercotec Región Metropolitana, a través de la cual los clientes de los centros de negocio exponen y venden sus productos. Creemos que tener canales de comercialización diferentes, poder mostrarnos, poder hacer en redes, que es incluirnos dentro del territorio, hacen y va a permitir que nuestras pymes puedan mejorar sus ventas. Hola, mi nombre es Danely Jiménez y ella es... Sagrario Elías. Somos participantes, voluntarias, coaches certificadas en Ando por Chile. Esta agrupación tiene como fin abrir espacios conversacionales en distintas índoles de la sociedad y hoy estamos acá acompañando esta feria de emprendimiento. Desde Ando por Chile los invitamos a conversar, a vernos, a que empaticemos, a que busquemos posibilidades. En el marco de la era de transformación que estamos viviendo todos, busquemos justamente acompañarnos, escucharnos, encontrarnos y a partir de allí poder construir la sociedad que todos queremos. Para nosotros es sumamente importante acompañar a estos emprendedores, que sabemos que en medio de esta contingencia están enfrentando bastantes desafíos, desde los personales hasta los de negocios, y una conversación para profundizar, poder pensar en otras maneras de abordar esta realidad, es también nuestra misión. Esperamos ser una pieza de aporte para esta era de emprendimiento. ¡Suscríbete al canal!